¡Ya, díjelo! ¡Ya, díjelo! No, yo le iba a levantar a él. Ya, mejor se lo llevara porque es viejito. Plictito, venga, que puede hacer. Ya no aguanta, ya es viejito. Viste la verga que le pegué. Ah, sí. Es que tengo tres días. Ah, vámonos. El dinero que usted llevó a ver para dónde. Es viejito, dicen que no. No, no, señor. Usted es solo de plictito, anda. No, ¿cómo va a querer que haya... ¿Qué es el fiscal? ¿Por qué me lo está golpeando? Sí, pero eso que usted diga que... Párate su hijo, no se lo está diciendo, señor. Sí, pero va a querer que esté diciendo que es mío que no se ha hecho. Sí, pero tampoco diente su hijo. Ay, sí, señor, te amantaron. Ya, no, hombre. Es que un hombre más divertido, inicio. Párate, mío, párate, mío. ¿Qué, qué me pare? ¿Qué me pare? Ven a que me pare. Ven a que me pare. Ven a que me pare. Señor, déjelo a ti, señor. ¡Ah! ¡Livátenlo, muchachos! ¡Pobrecito! ¡Ese hombre ya! ¡Este está un desioque! ¡Ven! 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 ¡No, señor! ¡No se preocupe! ¡Ya lo recorté! ¡Mire! ¡Ya se fue! ¿Pero quién tiene el dinero? ¡Señor! ¡Ya le dije que mi chimpayate no tiene dinero! ¡No! ¡No puedo! ¡Se lo quitaron! ¡Se lo quitaron! ¡Me quitaron mi dinero! ¡No, señor! ¡Nosotros somos riquitos y pobres, pero ¡Dicentes! ¡No se preocupe! Yo creo que usted la haya conocido. ¡Sí, señor! Yo también, ¿se acuerda lo que me dijo? ¿Qué pasó? ¡Ay, riqueteras riquitos! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Me dijo que me invitaba a la casa! ¡Ven! 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 ¡Y él es nuestro hijo! ¡Él es su hijo! ¡Ay, señor! ¡Usted lo que está haciendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya suficiente! ¿Lo que me dejó a tu mujer? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Tiene muy riquita! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Disculpe usted por todo! Si le insulté, vamos a buscar a un casino. ¡No! ¡No se preocupe! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Ya! ¡Ay! De todos modos, si no fue él, vamos a... ¡Sí! ¡No! ¡Mi hijo no ha sido! ¡Cómo lo ha creído! ¡Vámonos entonces! ¡Sí! ¡Vaya, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Dale! 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 Ope, ope, dale, dale, pegale, pegale, dale, agarralo, dale, 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 pegale. Ahorita mi hija me tenía preocupado, le dije, voy, ya, que voy a llevar la misión, de encontrarla, porque si no la encuentro ahora, yo le voy a la policía, no sé, que me ayuden a buscarla por donde quiera que esté, que tiene que ser ahora, ahora que yo necesito encontrarla, porque ya mucho, mucho estoy sufriendo. Ay hija, donde estará, donde estará, pues yo, me vaya, es que mi preocupación más grande es que me le vayan a hacer daño, ha caído en manos de saber quién, persona mala, yo eso es lo que tiene preocupado. Sí, yo me siento desesperado, ojalá te salir corriendo y para allá. Dios mío, ayúdame, quisiera encontrarla ahora mismo, la ahorita, la ahorita hija, es la única, es mi única hija, y no puede andar, no puede hacerme esto. Imagínate, yo, toda, toda mi vida había sido feliz hasta que pasaron estas cosas, estos problemas, todo por andar, a veces con la mala compañía, ¿entiendes? Yo te lo he dicho, mi hija, como hay que saber elegir las amistades, porque no todas las, no todos los amigos, no te de veras. La ahorita, ¿a dónde estás? Yo te voy a buscar ahora, tengo fin, la confianza de que hoy te voy a encontrar, ¿eh? Así que ya sé, me encuentro desesperado, la ahorita, hija, ¿dónde estarás, pues? ¿Por qué me haces esto si soy tu papá? Yo siempre te he dado todo lo que tú necesitas, hombre, lo que tú quieres, y yo no soy un mal padre, la verdad. Carmelito, ¿qué le pasa? Yo creo que viene corriendo. Yo creo que viene corriendo, ay, ¿qué le pasa? Porque como está fuerte el top, por eso viene así, dices. Ah, ¿para no requemarse? Ay, tienes razón, me va a ser todo morenito así, ¿no? Sí, ya, me arreglé para que me vea más bonita. Sí, no, es que a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Sí, es que yo sé que me tengo que arreglar más, para que se me vea bien bonita. No, pues sí, más lindas se ven así, ¿verdad? Sí, también usted anda bien guapo ahora, mira la cámara que se ha puesto, mire, no se la había visto. Pero como usted, no. Ay, sí. Mira, el pelo que hacía. ¿Sí? Mira, hasta trencitas me hice. Sí, mira, así, mira. Tus ojos me comprometen. ¿Por qué, Carmelito? Porque así solo tuviste tu mirada, bueno. Siente que era lo último el corazón. ¿Porque venía corriendo, que no sirve? No, 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 mira, si no hay nada para allá. No, yo no se venía corriendo porque era por los requemarse y la camisa de manga larga. No, yo venía corriendo para avanzar más, porque si uno viene despacio. Esa es la mejor cosa que haya pasado, hablemos de nosotros. ¿Y usted bajaba para allá o descansando? No, aquí estaba pensando. Ay, mira que pasa más bonito, estaba pensando. Porque se ve tan perfeccionada. Quizás porque el amor lo se ve hacia uno, o sea, está más bonito. Porque eso ya sale entre el corazón, ¿verdad? Ay, sí, Carmelo. Cuando uno está enamorado, ¿cambia? No, sí. Ay, total, men. Al último, no. No, es que se ve tan linda, es que se ve, se compromete, ¿verdad? Ay, Carmelo, usted me pone nervioso. No, pues sí, porque yo mamacita, ¿verdad? Al último, ¿verdad? Pues sí, pero... Es una flotita que uno... Yo lo hago de arreglarme más y todo. No, pues usted lo vea al médico hoy y todo. Y a ver que sí se da cuenta que no estoy hablando más para los demás. No, pues sí. O sea, hay que ver lo último, dijo. Sí. Ajá, porque... No, si ya sea como usted, nada, yo... No, yo soy única, única. Ah, no. Y... No, no, no. Dígame, dígame lo que va a hacer. No, es que ya me está... Es que me quedo con dudas. Sí, dígame lo que va a hacer. No, Carmelo, ni siquiera. No era nada importante. No era nada importante. No, dígame. Yo le voy a contener, vaya... No, es que no era nada importante. O sea, es que... Algo fue así. No lo juro. No, es que no arruinemos el momento. Sí, ¿por qué? Hablando cosas que no tienen sentido, Carmelo. No tiene sentido. O sea, hablemos de nosotros. No, es que si los queremos, los amamos, ¿verdad? Y todo. ¿Es así o no? Ay, ya me entendió, ya me entendió, Carmelo. No, es que sí, así es verdad. Ay, que más nerviosa me fue. Ay, ¿cómo va a creer? Porque así, ¿verdad? Que uno se ame, ¿verdad? Las parejitas así es lo último. Sí. Sí. ¿Es así o no? Sí, cuando uno está enamorado así es. Ah, es una rosita que diariamente uno piensa, ¿verdad? En la mentalidad y leer al corazón, ¿verdad? Porque a cada rosita nunca se le va a terminar a uno. Porque no se marchita. Es de... Mantenerla. Poco a poco mantenerlo. Ajá. Porque tanto y tanto. Que todo vaya bien, así, miren. Miren, nosotros tranquilos, felices, nada. Porque miren, vaya, ya no nos vamos a mentir, porque hay una rosita que como la tija empieza a reverdecer, y si no la mantiene uno, ram, marchita, ¿sí o no? Ajá, así es el amor, hay que tenerlo pifo. Ajá. Porque si uno ya, pues, empieza a pelear. No, no, no. Y a tener... No, eso no se puede. No tenemos que estar así, juntitos. Juntitos. Más cerca. Y felices, sí. Y no estar de lejos, porque entre más lejos uno nunca va a hacer las cosas bien, ¿verdad? Ajá. Mejor vámonos. 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 ¡Vámonos! ¡Hija! 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 ¿Qué le pasa, hombre? Hola, tío. Voy con la invitación a toda la guita, hombre. Yo la encuentro, ya sé, y yo se lazo con un cajando y usted, ¿qué hacer? Pues yo voy a la mujer, por otro lado. Y ese fue mi... mi tristeza, mi dolor, hombre. Mi hija. No, yo no. No, yo no. Sí, pero como... Si recuerda que usted con... con aquellos par de locos que le robaban la vaca, en Zumba andaba. Sí. No andaba, pero por lo mismo, por lo que me estaba pasando, ¿no? Ah, pero no intereseca, yo le tengo dos noticias. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Una que me acabo de dar duro ahí con unos bichos. Y después yo salgo bien, dije que andándose duro ellos. ¿Qué noticias? Yo decía que... ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias más buenas? Aquí me pegaron... me pegaron una... una... como patada. ¿Qué? La ruñón, como... y que andaban un nudo, quizás. Sí. Pues fíjese que... este... no nos ponga triste, hombre. Yo estoy triste porque imagínese usted... si estuviera en mi lugar ahorita, pues. Estuviera triste, pero no anduviera... no anduviera poniéndome bolo, como hizo con aquello. Es que yo creí que con... 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 Están unos salitos con esos chamacos locos, es que yo... pues yo iba a calmarlo. Pero no, yo sé, yo entiendo. No, no, o sea, no sufra porque... Usted lo que tiene que hacer es... cortarse como hombre. Seguila buscando. Seguila buscando. Seguila buscando. Seguila buscando. Seguila buscando. Seguila buscando. ¿Qué voy a hacer? Mire, con tantos problemas que le pasó, al final usted ya ni siquiera me ascendió de puesto. Sí, es cierto. Créanme que yo lo he pensado y creo que allí sí... fallé, pero igual... yo creo que yo ya venía con todas estas... y todas estas cosas. ¿Qué? ¿Qué? O sea, mi vida fue últimamente... me ha ido mal. Me ha ido mal porque yo... pues sí, pero fíjese que... que... la noticia que yo le tengo es la otra. Es que yo sé quién tiene la laura. ¡Ajá! 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 ¡Que vea! ¿Usted sabe? De seguro esto me está diciendo la verdad. Una mujer Chele, una mujer Chele que se llama Mariela. La mujer con quien usted andaba tomando. Mariela. ¡Ajá! ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí. ¡Ah, pues entonces yo me voy a buscarla! ¡Vaya a buscarla! ¿Usted que pita los dientes? ¡Sállese! 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 Ni se ha bañado mi muchachito. ¡Sállese! 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 No, pero es que la cáscara la guarda ahí. ¿El qué? ¡Ah! ¡Sállese! ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¡Bien! ¿Y por qué no lo había andado buscando nosotros? ¡Ay! ¡Tanto tiempo! ¿Qué día? ¿La vi y yo la busqué? ¿Sí? ¿No? ¿Porque la laguna estaba enferma? ¿Pero no me puede? Bien enferma, entonces... ¿Ahí se quedó a matar? ¿Porque no me avisaron? Pues sí, como yo ese día no lo iba, ¿viste? Yo la vi y le hablé. ¿Por qué andaba yo? Por andar afligida también. Porque estaba bien filmada. No recuerdo por el día que iba a hacer masa. ¡Ah! ¿Cuando fui a hacer masa? Allí sí se me olvidó preguntar. ¿Vale? Dijo cuando compré un sotoposter de los que le llevé. Esos volados. ¡Sí! Esos volados. Sí, lo que van a agarrar a la zona. Ajá. ¿Qué? ¿De qué? No, al último año. Pues no le oí, no. Porque le hubiera dicho que fuéramos a la casa. Sí. Es que yo después... Después de... ¿Cómo esa mujer se enojó? Porque... Porque yo no he estrapado el maíz. Se enojó. Sí. Por eso me pasó hasta de último. Porque yo era el primero. ¿De último es el que le tocó su cara? Yo era el primero. Ajá. De los de atrás. ¿A qué? Ajá. De los de atrás usted era el primero. Así es el último. Ajá. Yo había terminado todas las cosas. Mi muchachita. Ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Laurita hija. Confiaste con esta señora aquí. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Hasta cuándo resultó? Estaba en busca de mi Laurita. Me dio preocupada. Preocupadísimo. Preocupadísimo. Me dio preocupada. Estaba preocupada. Me estaba buscando. ¿Y qué? No. No. ¿Qué le pasa? Ella estaba preocupada por mi. Ella le ha gastado enferma. Mire, la he tenido enferma. Va a estar enferma. Crecate. He gastado un capital. Es cierto Laurita. Es cierto Laurita. Ella me puede decir cualquier cosa. Atol. Atol y atol. Concanela. Le compró atol. Deja los sabores. Atol de vainilla. Usted. La verdad. Yo quiero que platicamos. Mire. Yo. ¿Veis bien? No papá. Usted. Usted. Don Carlito. Es cierto. Yo tuve. Sí. Que ya estamos mejor todos. Con nosotros. Como usted dice. Me arrepiento muchísimo. De ver. Tanto tiempo que tuvo. Para decirme. De verle ocultado. Lo que yo. Ella defiende. ¿Por qué digo yo que tienen un secreto? ¿Por qué no lo dicen? Sino que esperan que se den cuenta de esa forma. Mire mija. Yo la quiero muchísimo. Ah la quiero. El hecho que usted. No sea. Mi propia hija de sangre. Pero yo la quiero muchísimo. Y si le mintió en esa vez. Está mintiéndote la fiel. Puede ser que sean más hijas. Usted sabe. Usted. Señora. Usted no sabe. Señora. Mi respeto. Lo que yo. Señorita. Si yo no. Mire. 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 Usted conmigo ha tenido todos los lujos. Todos los lujos. Mire. Ha tenido. Telefón. Sí. Pero es que no le compró pila. A teléfono. A teléfono. Es muy caro. Le dio. La viejita. Si o no. Conmigo. Mire. Yo le hago a solito. Le doy frijoles fritos. Huevito frito. Si con el teléfono. Y la computadora no come. La viejita. A usted le ha hecho falta algo. No. No le he dado riqueza. Pero le he dado mi amor. Y todo lo que yo tengo. Mire. La viejita. Pero me he dado todo. Todo. Pero nunca me. En vez de darme todo eso. Mejor me he hecho la verdad. Y usted cree que esta señora. Le va a dar los lujos. Que yo le he dado a usted. Yo no se lo puedo dar. Porque yo soy. Pelada. Soy pobre. Muy pobrecita. A mucha honra. Y usted no le va a dar los lujos. Que yo le he dado a ella. Pues sí. Pero yo le voy a dar los lujos. No le daba comida. Aquel moto. Que le compré chulada. Que me dio. Sin chata. Se lo compró. Si. Se le pagaron. Imagínese. Bye. Bye.